Hola, hola, soy Pedro J. Fernández y hoy tenemos en este canal una reseña literaria. Y sí, voy a hablarles de uno de mis escritores favoritos, seguramente de muchos de ustedes. También estoy hablando de Roald Dahl. Seguramente lo conocen porque es el autor de Matilda, de Las Brujas, de Charlie la Fábrica de Chocolates. Y aunque estoy seguro que muchos no han leído los libros, pero son fans de la película, pues digamos que también son fans del autor. Bueno, en este caso les voy a hablar de unos libros muy importantes para él o sobre él. No sé cómo lo quieran ver, pero yo soy de la idea de que muchas veces cuando quieres conocer el trabajo de un escritor, pero irte mucho más a fondo, pues tienes que meterte en su vida, no tienes que meterte en sus textos biográficos. Y realmente tienes que conocer cómo era su día a día, cómo fue su infancia, cómo fue aquello que lo llevó a escribir. Y en este caso lo tenemos de primera mano. En este caso les voy a presentar el primer tomo de dos. Estoy hablando de Voy, Relatos de la Infancia. Este libro está editado por Alfaguara Infantil. Podemos ver el mismo estilo de dibujo que los otros libros. Y en este primer tomo, Voy, Relatos de la Infancia, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque vamos a descubrir justamente cómo era el de niño. Porque además se le escriba para niños. Entonces yo creo que darnos una idea de cómo creció, cuál era su entorno familiar, cómo se llevaba con sus hermanos y sus padres, cómo eran sus vacaciones y todo eso lo vamos a descubrir en el libro. Pero te ayuda a descubrir y a desmenuzar lo que luego, más tarde, va a escribir en sus libros. Entonces, Voy tiene el mismo estilo sarcástico del autor, que es muy característico de él, ¿no? Donde, pues, quiere escribir una cosa, pero la verdad quiere decir otra. Los niños van a entender una cosa, pero nosotros como adultos vamos a leer otra cosa. Que pasa mucho, sobre todo en libros como Charlie, la fábrica de chocolate. Es que tiene chistes para, muchos chistes para adultos que los niños no entienden. Y me consta porque leí esos libros de niños y luego los leo para adultos y entiendo una cosa realmente muy diferente. Entonces, eso tiene Voy, ¿no? Voy es un camino por su infancia, es un camino... Tiene grandes anécdotas en la escuela, o sea, no puedes leerlo y no reírte. Porque es un libro chistoso, es un libro muy divertido, es un libro que además sale muy rápido, pero te va a entretener. Tiene fotografías, tiene, pues, toda, toda su vida. Historias que, pues, yo creo que un autor normal no contaría, ¿no? Pero, pues, él lo hace genial porque Ronald Dahl es uno de esos grandes escritores del siglo XX. Entonces, en Voy, pues, sí habla de su infancia y de su adolescencia. Y a mí me divirtió mucho. Y justo compartí, a ver si lo encuentro por aquí. Si no lo tienen en mi canal, él hace una descripción, ¿no? De cómo tiene que ser un escritor. De lo que es el día a día y de todo. Entonces, también va dando, pues, detalles de personajes o de situaciones que luego vamos a ver, ¿no? En sus otros libros. Entonces, y lo hace muy claro, ¿no? De repente habla de la tienda de dulces en el pueblo donde vivía. Y empieza a hacer estas relaciones con Charlie La Fábrica de Chocolate o con otros de sus libros. Entonces, creo, creo que lo hace genial. Ronald Dahl es genial. Entonces, aquí está el primer tomo, Voy, relatos de la infancia. Y justo llega al momento en el que, pues, tiene que conseguir, ¿no? Un trabajo. Y el libro termina, ya sé, spoiler. Spoiler, pero pues tengo que hablar de la segunda parte, ¿no? Y, pues, seguramente si les interesa el personaje, pues, ya lo fueron, el autor ya lo fueron a buscar a Wikipedia. Eh, justo cuando sea lista, eh, bueno, va a trabajar como un empleado de la Shell y entonces va a terminar siendo un piloto. Y entonces les vengo a traer la segunda parte de la biografía que se llama Volando Solo, ¿no? Y, eh, Volando Solo, eh, retoma donde se quedó, eh, Voy, relatos de la infancia. Pero Volando Solo ya son los primeros años de adultez de Ronald Dahl, ¿no? Y es cuando, como pueden ver justo en la portada del libro, es un aviador, es un piloto, obviamente, por parte de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también permite, eh, conocer, eh, el entrenamiento, los accidentes, eh, sus viajes, o sea. Y sigue manteniendo esa situación chistosa, sarcástica, característica, eh, con muchos pasajes en amplio sentido. Es, es maravilloso como él va describiendo, eh, un evento tan traumático como lo fue la Segunda Guerra Mundial. O el estrés que vivían los pilotos durante batallas, eh, durante toda la guerra, eh, todo lo que se vivía durante los accidentes. O sea, podremos pensar que son eventos traumáticos, estresantes, que pueden causarle ansiedad a cualquiera. Pero la forma en como él los escribe, simplemente te está dando risa, te divierte, te entretiene. Y para mí es una lectura, eh, de no ficción, porque los dos libros son de no ficción. Son, eh, lecturas geniales, increíbles, divertidas. Eh, si te gusta Ronald Dahl, tienes, tienes, tienes que leer poder datos de la infancia y su contraparte, eh, volando solo. Para mí son los dos, son libros de cinco estrellas, eh, como casi todo lo que escribe Ronald Dahl, de verdad se van a divertir mucho, ya sean niños o sean adultos. Estos son libros para todas las edades. Y, pues, eh, sí, es un pedacito de la historia de este autor, pero también es un pedazo de la historia mundial, sobre todo el segundo, que, eh, sí recrea la Segunda Guerra Mundial. Y, finalmente, creo que nos va a ayudar a darle perspectiva a este autor, a su obra, y, eh, creo que vamos a entender mucho más de Matilda, de las brujas, del gran gigante, eh, de Jack el durrano gigante, y todos esos, eh, cuentos maravillosos, eh, que hemos leído por años. Entonces, es mi recomendación para esta semana, eh, estoy seguro que les van a encantar, y nos vemos el próximo video. Gracias.